40 Pará que tengo un tema acá doméstico, ¿qué? Lavándose en el lavarrompa Perfecto, corazón ¿Qué hay en el lavarrompa? Unas sabanas Ah, ok, perfecto, perfecto Ya empezó la nota, ¡con nosotros Lani Espósito! Te auto aplaudes ¡Hola Lani! ¡Hola Lani! ¡Vamos! Escuchá Escuchá lo que tengo para vos ¡Uy, me gusta esta! Una de las que más me gusta, ¿eh? Sí, es como, a mí lo que me gusta mucho de Bailo para mí es que creo, creo yo, que es la mezcla perfecta que quise hacer en el disco entero que es como ultra pop, pero a la vez tiene dembow, tiene onda, te lleva como así a un universo latino, esto que me decís, es como que te coloca en ese lugar de flow más bien latino, pero bueno, tiene mucha fusión, ¿no? y es un poco la idea Bien, bailable, mega bailable Sí, es de mis favoritos Mezclaste de todo y te encanta ¿Cómo? Es de mis favoritos también Bien, perfecto, sí, tenés que hacer un top 3 Uy, no, sufrimiento Uhhh No, cortemos la nota acá, chicos, no ¡Basta! Uy, la primera pregunta se iba Raja de Zoom A ver, perá Bueno, a mi pesar, porque la verdad es que es difícil elegir pero te voy a poner Eclipse en punto 1 pero porque, en el puesto 1 pero porque todo el proceso de esa canción el color de esa canción la fusión justamente de estilos también que tiene por eso para mí arranca el disco este disco arranca con Eclipse porque te da ese primer bombazo que te acompaña después durante el resto del disco me parece una... una gran primera canción de disco así que la voy a poner en mi top en mi puesto 1 del top 3 2... Estamos escuchando en este momento ¡Eh! ¡Eh! Lindo oír Sos el perrito, viste, que está en el taxi Puesto 2 Uy, me está matando Bueno, te voy a decir Ladrón porque también me parece que es la canción número 2 entonces venís de Eclipse y te baja a un lugar 100% más urbano sin duda pero es una canción que que me encanta en el mood que te coloca me encanta la letra me encanta que es con Casu que hace rato querés con ella y que... ¿Ase encuentro? ¿Cómo fue? Ese encuentro... Bueno, nosotros conocíamos por la vida los encuentros musicales que uno tiene en algún que otro evento, viste y por qué sé yo yo sigo siempre sus movidas me encanta lo que hace me parece que nosotros tenemos en este momento en Argentina una... un power ahí femenino muy importante en la música urbana y todo y ella es de mis favoritas y nos encontramos en los Grammys del año pasado y... nos sacaron una foto ahí juntas qué sé yo nos quedamos charlando un poco y la charla por supuesto viraba así al che bueno a ver cuándo podemos coincidir en estudio cuándo podemos hacer algo juntas eso es una divina total ahora me imagino que esa charla te cruzás con un montón de artistas todo el tiempo surge esa charla ahora la cuestión es llevarlo a cabo después ¿o no? llevarlo a cabo siempre es el drama principal porque si me preguntás me han ofrecido y he ofrecido un montón de veces colaborar y hacer cosas en estudio todo después las agendas los tiempos los viajes COVID por medio este año todo lo que te imaginas siempre hace que uno después tenga que gestionar como con mucho esfuerzo en algún punto los feeds pero bueno cuando son mágicos son más mágicos con casos fue así yo le mandé la canción toda grabada por mí que la había trabajado con Big One y FMK a distancia porque ya estábamos en cuarentena cuando apareció la canción y se la mandé como diciéndole che sé que tenés mil lanzamientos mil cosas pero yo no me puedo imaginar esta canción sin vos o sea para mí es con vos o no es ¿no? y me contestó me vuelve loca ya te la grabo se fue al estudio con Big One le puse su flow ahí a su parte que su parte es increíble me encanta lo que hace bueno y así como muy fluido ella también puso mucho de su tiempo de sus ganas para poder estar con todos los lanzamientos que aparte que Azu viene teniendo que están lanzando muchas canciones juntas y una campeona absoluta porque me porque le puso onda lo hizo rapidísimo se prestó pudo rodar el clip desde allá y yo la pude dirigir desde acá por Zoom así como estamos ahora directora Lali Espósito para ¿cómo fue dirigirlo entonces? por Zoom estaba veías cómo estabas haciendo todo el backstage y ibas marcando ¿cómo era? sí, poco glamour o sea poco glamour no te imagines yo haciéndome o sea estas movilidades no era yo estaba en pleno rodaje de la serie que estoy haciendo acá Sky Rojo estábamos en un rodaje nocturno ¿no? eran las 2 de la mañana ponerle una cosa así estábamos rodando adentro de un auto en una ruta entonces yo mientras ponían luces mientras el equipo estaba con otras cosas yo me metía en el Zoom así como un espía como un gran hermano era lo que hacíamos y yo en una de las camaritas del Zoom podía ver lo que la cámara estaba rodando entonces ahí hablaba con el equipo hablaba con el cámara con el DF Nico podía hablar con Kazoo que en un momento ahí tuvimos varias interacciones de si estaba contenta de lo que estaba haciendo que se yo le decía alguna que otra cosa muy nada porque ya tenía que ser ella yo no tenía que dirigirla en ningún sentido era más con la cámara claro y fluyó fuerte y me pude ir metiendo mientras yo iba rodando la nocturna como las 6 de la mañana me pude ir metiendo y me vi casi todo el rodaje por suerte de lo que se estaba haciendo en Buenos Aires así que bueno esa parte fue loca yo ahí llena de sangre haciendo todo lo de la serie nada que ver pero ahí chequeaba el celu chicos pausa pausa por favor corte a ver qué está haciendo Kazoo a ver cómo a ver esta cámara perfecto estupendo tenía que salir y entrar en personaje no es un personaje fácil y claro se ve que ese día yo no actué tan bien porque estaba con la cabeza como en varios lugares pero bueno lo logré lo logré logramos hacer todo se nota que siempre te mandas un desafío más o sea no solamente directora sino que en simultáneo con la actriz Julio inquieto se le dice en el barrio Julio inquieto bueno escuchá me gusta mucho y en la parte que grabaste allá en España cómo fue llevarlo a cabo vos y además estar pensando en cómo estaba quedando también el contenido sí a mí me pasa algo con la música pero me pasó siempre desde mi primer primer disco a bailar que yo pienso la música de una manera muy visual o sea yo cuando entro al estudio a laburar una canción tenés cabeza de productora soy tan visual como que todo lo veo desde qué estética le pondría entonces muchas veces para explicarle a un productor haciendo una canción lo que quiero o muestro imágenes o imágenes que no de referencia sino imágenes que te den ese aura esa idea que quiero una imagen que de pronto tiene una fuerza entonces puede ser una canción como bailo para mí o de pronto encuentro un video no sé sueco de no sé quién bailando libre o una cosa y digo ves esto es lo que quiero como que soy muy visual con la música a la hora de componer y entonces cuando lo llevo a cabo lo que me suele suceder es que tengo como tan clara la idea en la cabeza de lo que me gustaría para el videoclip que después no me cuesta tanto no es que en el estudio estaba con ladrón sí obviamente un poco nerviosa esa era mi primera experiencia como directora absoluta del clip pero lo tenía muy claro de verdad sabía y aparte me había preparado como buena nerd que soy me había preparado todo como los planos cómo íbamos a laburar con la cámara qué sé yo y después obviamente nutriéndome escuchando así con los dos oídos enormes a los que saben mucho al día de foto que tuve Willy acá en Madrid al cámara que era un capo total a todo el equipo me elegí una asistente de dirección que es amiga que la adoro entonces también tenía un equipo como muy cómplice que me ayudaba a llevarlo a cabo cien por cien otra de las que me gustó mucho te voy a mostrar es enredados y esto que te decía hace un rato digo hay un sonido que une todas las canciones pero estás en distintos moods porque acá estás enamorada es una linda canción de a dos me gusta porque cuenta una historia es como me lo fui creando en la cabeza mientras la escuchaba qué te pasa con esta canción a vos a mí enredados me pasan muchas cosas con esta canción primero que me parece necesaria en términos de amor me parece necesario tener una canción me parece necesario tener una canción como ladrón que te mande a la mierda y que te autoacomodes en un lugar muy potente para decirle al otro tipo no te quiero en mi vida y me parece muy necesario tener una canción como enredados y de hecho parte de la búsqueda de este cuarto disco fue el equilibrio en general con todo entonces para mí enredados que está ahí por la mitad del disco entrando ahí por la mitad posicionada más o menos es una canción que de pronto de todo lo que venís te baja a un lugar para mí lindo de conectar con eso con el amor pero no solamente es una canción para mí para cantársela a un novio a una novia o a la persona que te gusta es una canción para cantársela a esa persona que que te hace bien ya nos hemos desconstruido con esto de las parejas el amor romántico ideal por lo menos eso creo yo de cierta generación nueva la mía o mismo la más nueva la gente más joven entonces me pareció una canción como fresca como que se la puedes dedicar a una persona que acabas de conocer pero que te está volviendo loca que no sea que nos vamos a casar viste la canción tiene esa intención porque es súper romántica pero no te dice no te dice tipo quiero tener cuatro hijos con vos te dice como estoy volviendo loca qué lindo conocerte esto que me está pasando el segundo verso habla de estamos enredados en la cama sintiendo esto haciendo esto y toda esa situación es como muy aquí ahora vivir el aquí ahora y es un poco una manera de ver el amor que me parece linda por eso esta canción a mí me me gusta mucho y una esquina de Madrid que la verdad que me sorprendí escuchándola una esquina en Madrid balada baladón baladón todo el arreglo del baladón el coro el coro el coro es estupendo Lali cuando tu voz ahí arriba digo viajé además lo escuché en un viaje el disco digo qué pasó en una esquina en Madrid dame una data de algo que te haya pasado un champion en una esquina en Madrid yo no sé yo lo digo vivo vivo en una esquina en Madrid me casas en una esquina literal la canción fue escrita en el balcón un 4am te tiré un 4am nostálgico y escribo esta letra bueno a veces uno no escribe diciendo esto va a ser una canción uno escribe yo tengo cuadernos que ya no me quedan hojas cuadernos así llenos de pensamientos de cosas para mí escribir es una de las maneras de expresarme a mí que mejor me hacen entonces empecé a escribir por escribir y de pronto me di cuenta que lo había escrito como en formato canción tenía el verso tenía como para mí un buen estribillo pero después me di cuenta que era una canción al rato y al día siguiente se la mando a Fito Paez que él tuvo la la maravilla y la generosidad de invitarme primero a cantar un concierto de él hace un tiempo y después me invitó a estar en su disco que ya eso era como una bizarriada ya maravillosa para mí que un tipo que nos ha marcado a todos nosotros como como país como latinoamericanos de pronto el tipo te invite ahí a estar en su nuevo disco una canción tan bonita como gente en la calle y todo entonces dije bueno yo me la juego pensé es un tipazo yo lo he llamado mucho en el proceso del disco le he mandado demos para que me dé su opinión y él siempre es muy honesto muy franco me dice todo lo que piensas esto yo cambiaría esto lo tenía muy presente en el proceso de mi disco a Fito como colega como amigo como persona cerca que sabe mucho entonces dije bueno yo se la mando y se la mando y le digo che Fito escribí esto ni idea pero siento que te lo tenía que mandar a vos no sé por qué y él me contesta con un video sentado en el piano haciéndole la melodía hermoso y me puso a disposición a su productor genio Diego Olivero que Diego es un capo total entonces entre los tres como de una manera muy genuina y muy linda y muy simple y muy maravillosa empezamos a armar la canción de eso y terminamos montando una locura porque los coros que se escuchan en la canción hay gente de un montón de lugares pero es que Fito dijo no tengo un amigo en Panamá tengo un amigo en Venezuela la bata me la va a hacer un amigo en Miami que no sé y Fito se o sea me produjo literalmente la canción pero con una con un nivel de con un peso y con un nivel de apertura de gente de diferentes lugares participando de esta canción que para mí es la frutillita del postre por eso va última por eso para mí es como el moñito que te termina de regalar lo que es este cuarto disco y para mí en lo personal y en lo profesional es o sea la emoción que siento de poder contarte que un tema de mi disco me lo produjo Fito es como muy enorme la emoción entonces por todos lados es una canción especial y la letra es muy clara con respecto a qué me pasa a mí en este momento de mi vida cumplir 29 años de pronto no es tener 20 digo te pasan un montón de otras cosas es una especie de reafirmación sobre quién sos qué querés qué clase de mujer sos qué cosas no te gustan de vos por dónde querés ir y bueno y un poco está esto que dice el primer verso lo que fui lo que soy lo que quiero ser es un poco lo que lo que la canción cuenta me imagino un musical acá total es muy musical es muy esto también es como vamos arriba sí bandera y tiene y modula el tema del último coro modula tiene una modulación ¿entendés eso? eso es de clásicos los clásicos modulan y vuelve a repetir el estribillo y como épico ¿cómo es? el último estribillo sí ¿no? vos lo venís cantando y de pronto modula modula es la canción para saber que vira para que la gente lo entienda vira hacia como una tonalidad un poquito más arriba y te da esta sensación de épico ¿no? como... llegamos para arriba digamos y tiene mucho fuerza eso eso pasaba en los grandes clásicos modula estupendo la verdad que el placer de siempre aquí en los 40 sabes lo que te queremos lo que te admiramos y... y estamos muy contentos de todo este nuevo material te felicitamos pero querido mío gracias porque los 40 siempre están ahí pendientes no solo Argentina mi casa que son ustedes sino Tony desde España todos los 40 siempre están pendientes de los lanzamientos y... así que les agradezco de corazón y a la gente que está acá escuchando viendo todo señoras y señores Lali espósito en los 40 en casa te queremos Lali te queremos cuídense amigos ya volveremos a abrazarnos prontito